Andan rumorando que lo nuestro no es debido Y le falta el respeto sin derecho a nuestro amor Por cuestión social y diferencia en las edades De estos tontos ignorantes No me quieren ver contigo No tienen razón, esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía Ni nada precisa pa' que no se quiera Que se pudiera hacer que lo invidioso Se nos trolla en el destino Cuando suden con lengua de la voz Es más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio ¿Qué demonio importa el estatus económico Si el alma no tiene valor? Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que fastidio No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía Ni nada precisa pa' que no se quiera Que se mueren los incrédulos y nerviosos Y las rochan en el destino No lo jude con la lengua La venera voz es más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Sigan criticando Sigan agarando Pero yo solo mambo un día The king stays king This is an exclusive Of DJ Documento ¿Y le gusta mi bachata, mi hijita? Ajá Nuestro amor no es fugaz ni pasatiempo ¿Y le gusta mi bachata, mi hijita?